Hola, bienvenidos a Montilla. Soy Fátima Ceballos y soy repobladora. He pasado de vivir en Francia a brindar en mi propia tierra. Fátima, ¿dónde estamos? Estamos en Montilla, en Lagar de la Salud y en la Viña de Lagar de la Salud. ¿Y tú de dónde eres? ¿De aquí? Pues yo soy de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, de Montellano. Y bueno, por trabajo, pues me vine aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo en Montilla trabajando aquí tres años, bueno tres años y medio y viviendo un año. Y me instalo aquí por trabajo y también por cumplir mi sueño de elaborar mi propio vino. ¿Y por qué precisamente eliges Montilla? Pues elijo Montilla porque es el pueblo de Miguel, mi marido. Y bueno, pues los viñedos son de su familia y cuando conocí este sitio me enamoré de él. Decidimos elaborar aquí nuestro vino porque es un sueño compartido. O sea, ¿tu sueño era dedicarte a esto y allí en Sevilla ya te dedicabas a esto o dónde has estado? No, yo, bueno, en Sevilla no he elaborado nunca. Yo estudié Ingeniería Química en Sevilla y después estudié Enología en Córdoba. Y justo cuando terminé los estudios me fui a Francia a trabajar en una bodega y allí conocí a Miguel. Con él en unas vacaciones vine aquí y ya fue cuando me enamoré del sitio, ¿no? Y empezó poco a poco todo como un sueño y como experimentos y al final decidimos abrir nuestra propia bodega. Lo que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Me siento que te vas y ya no vienes. Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. Solo por volverte a ver. Oh, 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 oh. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues ahora estoy haciendo la poda en verde, que es lo que toca en esta época. Se trata de programar la planta, ¿no? Para que nos dé la carga necesaria y la calidad que buscamos, la carga de racimos. Y también sirve para airearla y de esa forma pues que las enfermedades fúngicas le ataquen menos. Porque tienen, digamos, menos humedad y tienen menos sitios donde alojarse cómodamente, ¿no? Lo haces a mano. Y se hace a mano, sí, no hay otra. Se quitan los brotes mal posicionados, se quitan los brotes que están en el tronco y, bueno, pues cuando hay mucha vegetación, pues se van quitando todo lo que nos sale, prácticamente es todo lo que nos sale de los pulgares de poda. Y así, pues como veis, se ve que le entra mucho más aire a la planta, ¿no? Y estos brotes que estoy quitando, nada, van al suelo y dentro de unos cuantos días ya ni los vemos porque se han secado y se integran en el suelo, ¿no? Que al fin y al cabo es materia orgánica para el suelo también. ¿Cómo evoluciona la vida de una uva desde que nace? Cuéntame. Pues mira, aquí se ve muy bien. Ves que ya los racimos son visibles. Este es el estadio del ciclo donde los racimos son visibles. Ahora mismo los granitos que vemos no son uvas, son florecillas que todavía no han abierto. Cuando se abren ocurre la floración y la fecundación, ¿no? Se fecundan todos esos óvulos que salen de cada granito y entonces ahí ya sale el fruto. Tienes el fruto, la uva, que va engordando y que llegado el embero, cambia de color. ¿Qué es el embero? El embero es una etapa de la maduración de la uva, donde las uvas son verdes. Cuando se fecundan, al principio son granitos muy pequeños, después van engrosando. Son los granitos tamaño guisante que le llamamos. Va engrosando, engrosando y ahí son verdes. Es este verde, ¿no? Verde intenso. Y llega el embero, que es el cambio de color. La uva tinta, si es variedad tinta, torna a negro, ¿no? O a color tinto. Y la uva blanca torna de verde a amarillo. Más amarillento, más verdoso en función de la variedad. Oye, ¿y aquí trabajas sola? No puedo llevar esto yo sola. Si queréis, pues vamos con Miguel, que nos va a explicar unas cuantas cosas más. Venga. Buenas Miguel. Hola, Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal? Él es mi marido Miguel y aquí está echando una mano en el viñedo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Miguel, ¿también trabajas aquí? Bueno, ayudo a Fátima. Ella, o sea, yo trabajo en una empresa aeronáutica, pero cuando tengo tiempo libre le ayudo a Fátima en las tareas. Bastante. Me has dicho que os conocisteis en Francia, que ya has vivido en Francia, ¿no? Entonces eres otro repoblador. Exactamente. Yo trabajo en una empresa aeronáutica, entonces cuando empezamos el desarrollo de un nuevo avión, estuve dos años y medio viviendo en Toulouse, que era donde se estaba diseñando ese avión. Y durante esa época, bueno, todo no era trabajar, los fines de semana pues viajábamos y eso, y en una de las visitas a la bodega donde trabajaba Fátima, pues la conocí. Al estar en un país extranjero, pues siempre la colonia de españoles se une mucho y, curiosamente, teníamos amigos en común. Y uno de los fines de semana que estábamos por allí, pues organizaron una visita a una bodega en la que trabajaba una española. Entonces, pues nada, fuimos a visitar la bodega y nos explicó todo aquello. Luego volvimos a Toulouse y la verdad es que comenzamos una amistad que parece que va siendo duradera. ¿Cómo fue ese cambio de vida de vivir en Francia, en ciudades, a vivir aquí en el pueblo? Bueno, pues eso solo tienes que mirar a tu alrededor y ves que es maravilloso. En una ciudad, necesitas zumo de naranja, vas al supermercado, aquí bajas al naranjo, coges tu naranja y te la exprimes. Yo creo que el cambio ha sido magnífico. Yo creo que somos unos privilegiados en poder vivir en este entorno y disfrutar de la naturaleza y de todo lo que tienes. Y también que ella se viniera a tu pueblo, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que es una suerte. Y para ti, Fátima, ¿cómo ha sido este cambio de vida y además volver a un pueblo que tampoco era el tuyo? Muy fácil. Es verdad que ha sido todo progresivo porque primero venía intermitentemente, pues cuando venía de vacaciones o cuando venía a lo mejor un fin de semana, pues siempre venía aquí, primero empezamos con los experimentos, un poco a distancia y poco a poco pues dijimos, oye, esto podría ser algo más serio en nuestro proyecto de vida, pues vamos a probarlo ya para que nos vamos a hacer más mayores, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Sí, el contacto continuo con la naturaleza, ¿no? Porque yo como que eso lo necesito, ¿no? Y en una ciudad, algunas veces a mí me faltaba algo y muchas veces no sabes tanto tráfico, tanto eso que no ves un árbol, me faltaba eso, ¿no? Es muy cómodo, está todo cerca, está Córdoba cerca y bueno, también te resulta fácil, ¿no? La vida aquí. Miguel, te dejamos aquí que sigas la tarea. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola, Andreina. Hola, Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí, haciendo las fotos. Ella es mi amiga Andreina Contreras, que es fotógrafa gastronómica y también pues me ayuda mucho con las fotos que vamos tomando en la bodega, durante la vendimia también. Y justo ahora aquí en la bodega, ¿qué vais a hacer? Pues ahora iba a catar el vino de las barricas, que bueno, se cría, fermenta y se cría en las barricas. Es de uva Pedro Jiménez, donde hemos estado antes. Llega la uva a la bodega, prensamos y ese mosto lo enfriamos para que no arranque a fermentar, lo decantamos bien y justo después, para empezar la fermentación, ya va a la barrica. En la barrica fermenta y reposa durante 10 meses. La fermentación acaba en unas dos semanas y después está 10 meses criándose, evolucionando, interaccionando con la madera hasta que por cata decido que está listo y ya pues lo sacamos, lo embotellamos y a disfrutarlo. ¿Y cómo es esto de la cata? Abrimos las barricas, que están llenas completamente, porque no queremos que el vino se oxide. Con esta pipeta muestreamos, siempre hago la fase visual de la cata, inspecciono que el vino esté limpio. ¿Y estas catas cada cuánto tiempo las tienes que hacer para saber que está el vino en su punto para sacarlo? Pues normalmente lo hago cada dos semanas. Este, por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo estaría? ¿Así visualmente? Pues visualmente está brillante, eso quiere decir que tiene buena acidez, está limpio, no está perfectamente limpio porque todavía está en la barrica y está mezclándose con las lías. Un color verdoso que tiene el Pedro Jiménez. Bueno, Andreina, ¿y tú también eres apasionada de este mundo de los vinos? Sí, soy una apasionada y además me encanta venir aquí, porque cuando hago mi trabajo también aprendo. Porque por tu acento veo que no eres de aquí, de Montilla. No, 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 he venido aquí, soy de Venezuela, he venido aquí hace tres años. Mi hermana vino hace muchísimos años aquí a vivir, vino hace 20 años. ¿Qué te hizo llegar aquí, instalarte concretamente en Montilla? Pues mira, mi hermana me decía que tenía que quedarme aquí en Andalucía porque los andaluces eran los más parecidos a nosotros, es decir, a los latinos. Y tenía razón mi hermana, se parecen muchísimo a nosotros y pues me he quedado aquí. Cuando emigras, lo que buscas es gente que se parezca a ti. La tranquilidad de los pueblos es maravillosa. Y hoy día, como todo lo puedes hacer también a través del internet, pues yo trabajo a distancia, yo doy clases por internet, yo voy a Madrid y hago una sesión fotográfica y regreso a mi pueblo y ahora que estoy feliz. Bueno y ahora veniros conmigo que os voy a enseñar nuestros vinos. Vamos Andreina. ¡Bravo! Tenemos cinco vinos. Tenemos dos vinos blancos que son de variedad Pedro Jiménez, que es la uva autóctona de aquí, que están acogidos, están dentro de la denominación de origen Montilla Moriles y tenemos un rosado de la variedad Cabernet Sauvignon y dos tintos también de Cabernet Sauvignon. ¿Qué hay que hacer en una cata? Lo primero es la fase visual. Observamos el color, la intensidad del color, la capa. En este caso tenemos una capa media-alta porque tenemos transparencia en los bordes pero tenemos opacidad en el centro, que es la capa. La capa se le denomina capa a la intensidad del color del vino y al color del vino. Después tenemos la fase olfativa. En este caso tenemos esa fusión de la fruta y los toques suaves de madera. A mí no me gusta que el vino tenga mucha intensidad de madera, que sea simplemente un acompañamiento. Pues finalmente tenemos el gusto que ahora no lo podemos hacer. Para mí la vida en el pueblo significa tranquilidad, estar en contacto con la naturaleza, que es muy importante para mí. y en este caso está cerca de la familia.